La inversión en obras públicas y los ingresos petroleros se desplomaron entre enero y abril de este año 16.8% y 21.8% respectivamente de acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su reporte de finanzas públicas. El documento que expone una radiografía del manejo del dinero público del país también destaca que el gobierno enfrenta un incremento de 4.8% en términos reales en su deuda, ello como consecuencia de los compromisos que se arrastran del programa de apoyo a ahorradores y deudores de la banca en la década de los 90 conocido como rescate bancario. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.